Hola, soy Luis Piluso. Quiero darte la bienvenida nuevamente a este capítulo de Segundos Armónicos junto a Hernán Calvo, mi querido co-host. Y hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, el gran Edu Pereira. Si ustedes no la conocen a Edu, no solamente es un técnico de sonido en vivo, sino que también graba mucho en estudio y mezcla. Y tiene dentro de sus créditos a bandas como La Ver Suite, Calamaro, Axel, Chano, Carajo, Abel Pintos y muchísimos más, que también vamos a dejar su información en la descripción para que vayan a chiquear su biografía, que está buenísima, y su página web, Instagram y todo lo demás. Pero antes de empezar, tenemos que agradecer a nuestro sponsor del día de hoy, que es lo que nos permite poder hacer este programa y tener nuestro equipo de filmación, que tenemos a Harry detrás de cámaras, tenemos a Mary grabando el sonido, y poder hacer este proyecto hermoso para que ustedes puedan consumir de forma completamente gratuita. Bueno, quería darle las gracias al sponsor de toda la temporada de Segundos Armónicos, que es DistroKid. Nos permite tener este equipo hermoso de filmación que tenemos a Harry en las cámaras, tenemos a Mary haciendo el sonido, y también tenemos a nuestro co-host de siempre, el querido Hernán Calvo, que nos tira un montón de datas. Entonces, démosle las gracias a DistroKid abajo también por hacer todo esto posible. Y DistroKid es la agregadora de contenido, agregadora de música que yo utilizo, y mucha gente utiliza también para subir su música a Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, TikTok, todas las plataformas que se te puedan ocurrir, Tidal, por supuesto. Y lo que tiene de bueno, yo he tenido experiencias con muchísimas otras, y esta hasta ahora viene siendo una muy buena experiencia, ya que me deja subir de forma ilimitada todas las canciones que quiera por año. Tenemos un 7% de descuento abajo en la descripción para que lo vayan a chequear. Te quedás con un 100% de tus regalías. Es muy fácil subir tu música. Si me acompañan acá en la compu van a poder ver que yo, por ejemplo, si aprieto acá sobre subir, puedo ver todas las plataformas disponibles y hay muchas más. Puedo elegir si voy a subir una canción o todas las canciones que quiera. Puedo subir hasta 35 canciones de un solo saque. Podemos elegir si ya la habíamos lanzado antes, después, y un montón de detalles sobre nuestra canción para que todo quede hasta con los créditos, con todo lo importante. Y después tenemos algo que te quiero mostrar que está muy bueno, que es dentro de goodies. Tenemos la pestaña de promocionate, en la cual podemos, por ejemplo, bajar y elegir tarjetas promocionales. Donde te va a hacer tarjetas promocionales para tu lanzamiento, para subir a las redes. Yo, por ejemplo, acá elijo mi último disco, Blue, y acá tengo un montón de tarjetas hermosas hechas automáticamente que yo puedo... Esta es muy graciosa. Que puedo descargar y puedo compartirlas en mis redes sociales para promocionar mi disco. Así que vayan a chequearlo. Tienen un 7% de descuento abajo en la descripción. También apoyan al canal de esta forma. Y sigamos con esta entrevista increíble que nos dio Edu Pereira. No olvides suscribirte, no olvides de activar esa campanita para que te avisen cada vez que sale un nuevo episodio. Y dejá un comentario con tu parte favorita de la entrevista. ¿Quieres dar el primer paso a esta...? Sería un placer. Nos conocemos ya hace unos años con Edu. Es un profesional divino. Aparte, siempre compartiendo. Siempre con buena onda. Y eso está buenísimo dentro de un estudio de grabación y en cualquier situación. Pero es una persona de bien. Una persona de bien. Y bueno, la verdad que hay muchas aristas que estaría bueno que vayamos viendo todas. Pero por ahí me... Algo que tenés bastante experiencia es en mezclar, perdón, mezclar in the box y mezclar con mucho fierro, con sola y con toda la historia. Y podría arrancar preguntándote si la cabeza está de una forma diferente en una situación o en otra, o si lo encarás de una forma diferente o cómo te metés en ese... Primero, antes que nada, voy a hacer una aclaración. Yo hice un camino medio extraño. Porque yo empecé... Todo el mundo piensa que yo empecé en analógico y mezclando analógico y todo eso. Y empecé al revés, en realidad. O sea, tuve una primera etapa analógica porque tenía una consola... Mi primera consola Tascam de 32 canales con tres ADATs y qué sé yo. Y tenía dos compresores... No, cuatro compresores y cuatro gates y nada más. Y mezclar así arriba la consola. Y esa fue mi primer approach a lo analógico. Y fierro, no había. O sea, más que lo que te estoy contando. Y después empecé a mezclar In The Box increíblemente como en el 90 y pico. Porque todo el mundo en este momento va a estar pensando, mentiroso en el 90 y pico. No, se podía mezclar una compu. No, lo que pasa es que había salido... ¿Te acordás las Turtle Beach? Que como mérito. Era una placa de sonido que el mérito que tenías que podías... Era full duplex. O sea, podías grabar y reproducir al mismo tiempo. Eso era como el tope de línea de la tecnología. Era como el futuro. Era... Tenías una Sunblaster o... O una Turtle Beach, exactamente. Con la Sunblaster no podías grabar y reproducir al mismo tiempo. Entonces, la Turtle Beach... Creo que había algunas que eran como de cuatro canales. Yo no sé si yo me pude comprar una de dos. Que me había costado una fortuna. O sea, era estéreo. Podías grabar un estéreo y reproducir un estéreo. Y yo no me puedo acordar. Era fortuna. Era... No sé, por decirte a 800 dólares de plata de hoy, se dieron a placa estéreo, ¿no? Bueno, una Polo sale de eso ahora. Pero digo una Twin. Pero... Era... En esa época era el uno a uno. Claro. Entonces, este... Y nada, empecé a grabar con eso. Creo que eso fue como una... Yo ahora viéndolo así en perspectiva, me parece que fue una gran, gran escuela también al mismo tiempo. Las limitaciones, ¿no? Claro. Porque no había fierro. Tenía una consola de 16 canales en ese momento que no era mía. Y también... Entonces, lo que hacíamos... Grabábamos toda la banda tocando, pero yo grababa solo la bata. Una mezcla de la bata, ¿no? O sea, pero mezclaba la bata y se grababa solo la batería. ¡Wow! ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y después a eso agregábamos... Podíamos grabar un estéreo. Agregábamos el bajo. Y después la guitarra, después las voces, ¿entendés? Arriba. Pero vos ya tenías como que... Ibas construyendo... En tu cabeza tener el balance de la batería que funcionaba después con todo lo que iba a venir. No había vuelta atrás. Era una evolución del ping-pong de... No había vuelta atrás. Después podías comprimir un poquito la bata con lo que había en ese momento, que era... So, era. So. Ah, uf. ¿No estás tirando un hombre que yo no tenía... Sí, en mi cabeza. ¿Eso que era un fierro analógico? No, no. Era una workstation. Una de las múnicas de la workstation. Ahí está K-Walk y So. Y sí. Esa W ahora... Sanford todavía no estaba. Sanford puede ser, pero era un programa estéreo nada más. Sí, sí, sí. Pero multitrack estaba. K-Walk, que justo había empezado en la versión 5, había empezado a... ¡Qué locos! Es para... Este es memorabilia. Sí, 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 claro. Me encanta la mierda. De colección. Para coleccionista. Pero, este... Claro, entonces, lo único que tenía era el Saw y el... Que no sé por qué era Sound Hour Station. Sonic Hour Station, no sé. Workstation. Y después el K-Walk, que había salido en la versión 5, sacó por primera vez audio. Pero estaba lleno de bugs, se colgaba mucho. Sí, no. Y después... Y el Saw andaba muy bien, me acuerdo. Y tenía una reverb linda, tenía un cú más o menos lindo. Entonces, dentro de las posibilidades de la época. Claro. Entonces, grabábamos ahí. Y yo me acuerdo que K-Walk tenía... La única opción de automatización que tenía al principio era 3Db arriba, 3Db abajo. Agarrás un pedacito y decías, poneme esto 3Db más arriba. Que es un animal. Pero es lo que había. Entonces, también, de alguna manera, me parece que eso fue como... Como una gran escuela, el hecho de tener que lidiar con las limitaciones, ¿viste? Antes de eso, yo me acuerdo, antes de eso todavía aún, ya grabábamos así en estéreo con un amigo. Yo tenía una cinta abierta que era de mi viejo, ¿viste? Ya no me acuerdo ni qué modelo era ni qué marco. Mi viejo era súper audiófilo. Y había un amigo que tenía un minisc. Entonces hacíamos lo mismo. Grabamos la batería en la cinta abierta con toda la banda tocando. Y de ahí hacíamos bounce a un minisc. Y de mi minisc, íbamos y veníamos, íbamos y veníamos. Imagínate. Sí, sí. Me iban sonando las cosas. Pero de alguna manera... Te curtís así también. Claro. Y a veces escucho cosas... Tengo muy pocas cosas de esa época, pero las pocas cosas que escucho estaban re caracterizadas. Creo que si las tenías que hacer hoy, no las podías hacer directamente. O sea, porque no sé cómo hacíamos las cosas. Y porque también toda la gente involucrada en el proceso estaba con la cabeza puesta en eso, ¿no? Vamos a hacerlo de esta forma. Entonces era como que... 57 es de overhead porque no teníamos otro micrófono. Entonces, qué sé yo. Me parece que por ahí le buscábamos la forma que funcionó. Inconscientemente. Sí, sí, sí. Pero no teníamos la más puta idea de nada. Además, creo que también es el hecho de que estabas empezando y estabas como queriendo arrancar y que esas ganas no te para nadie, ¿no? Totalmente. Como que yo, mi primera computadora de grabación, que era una computadora del 2005 y yo estaba usándola en el 2008, 2009. Y era tan mala esa computadora que no podía tener ni fondo de pantalla que se trababa. Y tenía el Cubase 4 y lo abría y me dejaba grabar dos canales y después empezaba a tildar. Entonces yo tenía que exportar esos dos canales, volver a importarlos a una nueva sesión e ir agregando. Entonces era como una forma, cuando escucho las historias de ustedes, como de hacer eso con cassettes y cosas, de ir bounceando. Era como, me tocó hacer un disco entero que era mío y que es una pedorrada que nunca se la mostré a nadie. Pero haciendo un disco de esa forma tan tortuosa y que tampoco lo volvería a hacer ahora. Pero en ese momento era lo que tenías. Sí, de esa manera hicimos los demos Libertinaje de Orsuit, por ejemplo. Ah, ¿sí? Sí. Y me acuerdo que Santa Araya estaba enloquecido conceptualmente. Claro. Pero estaban re prolijos y estaba todo bien. Además, muchas cosas, después se rehicieron el sonido de guitarra de Yotomo. Como en muchas cosas que se rehicieron de esos demos, porque obviamente no había multitrack. Pero muchas cosas se regrabaron en el estudio reproduciendo lo que estaban los demos. Copiando lo que estaba ahí. Exactamente. Porque había una búsqueda, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, que nos fuimos a la mierda. Ah, está muy bien. Estuvo bueno el paseo. Digo, fíjate que ya en el noventa y pico de alguna manera laburaba en The Box. Sin tener la más pálida idea de que era laburar en The Box, trabajar en The Box. Y también, de alguna manera, casi sin herramientas. Porque no había mucho plan. Tenías lo que traía el software que estabas usando y nada más. Sí, y aparte que no renderizabas, te llevaba un tiempo. No, todo, todo. Y que no se te cuelga, que no se te pierdan los audios. Claro. Sí, que no te crashe el disco. Ya ponías a renderizar y te ibas unas horas a pasear. Y después, nada, empecé con eso. Después de ahí pasé a la consola. En esa época la voy a conversar. Ya los demos dijo el culo. Ya fueron 24 canales con tres ADATs. Y todos en la mesa tirados ahí, mezclando. Y ahí ya me acuerdo que Sandro ya se había enojado y había dicho que... Como anecdótico, ¿no? Ya estaban mejorcitos ya esos demos, ¿viste? Ya tenían 2.414, un 102. Y me acuerdo que había dicho, se había enojado porque decía que los demos estaban muy buenos que él no podía trabajar así, porque le ponía como una bala muy alta. Pero bueno, también en el nivel... Él lo decía más desde la producción y que habían sonido que estaban piolas, ¿viste? O sea, todo funcionaba. Claro, claro. Bueno, después hice un disco increíble, Gustavo. Pero eso es lo más analógico. Después, pase a Del Cielito. Del Cielito tenía su parte... Cuando Del Cielito compra Del Cielito yo empiezo a trabajar fijo ahí y había un montón de fierros, pero mezclábamos una consola Sony que era digital. Entonces era como ir de Pro Tools a Sony, o sea, seguía medio... Sí. Y usábamos algunos inserts, pero más que nada, digamos, el color o el fierrerío estaba antes de entrar a la compu, digamos, ¿no? Ya una vez que entrara a la compu, medio que no. O sea, ya otra todo... Claro, exactamente. Y después, que también me parece que fue una enseñanza que sin querer también te enseña como a comprometerte con los sonidos, ¿no? A decir, bueno, el sonido que me parece que tiene que ir es este. Y después te das cuenta, la pifié 10 millones de veces. La sigo pifiando 10 millones de veces. Pero digo, pero de alguna manera, me gusta el término que usa, lo voy a citar a Chris Lord, pero me gusta lo que dice. Dice que si no tomás decisiones, sos un simple documentarista. Estás documentando una situación. Hermoso. ¿Entendés? No es ingeniería eso. Claro. Y nosotros, lo que hacemos, de alguna manera se llama ingeniería. Sí, sí. Seamos ingenieros, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, esa ingeniería como lo que implica la palabra. El ingenio. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, él dice eso, que si no... Que yo, de alguna manera, me parece que bajó a tierra una cosa que tenía muchas veces en la cabeza y no sabía cómo expresarla. Pero siempre creo que sentí eso, que si te limitás como a registrar el momento sin jugártela, es como... Claro. Estás documentando algo, ¿no? Estás como... Sí, 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 totalmente. Con el proceso creativo, como hay que poner bien un micrófono, todo eso. Bueno, vos sos mucho de... Hernán, vos sos mucho de eso. De jugar, de darle... Ir y detallar todo lo más que se pueda a buscar cosas nuevas. Sí. Como decís vos, a veces es piso, ¿no? Pero también... Ahí te emociona el audio. Claro, y otra cosa, vos a veces nos pasaba con Martín Pomares, un colega, también súper conocido, alto colega, nos formamos juntos y él de alguna manera también... Perdón, Martín, se formó un poquito conmigo, porque él era el asistente del Cielito. Sí. Entonces, cuando yo llegué al Cielito, Cielito, yo no sé si tenía Pro Tools, no tenía Pro Tools, creo. Y Martín no manejaba Pro Tools y fue aprendiendo, yo... Bueno, fue aprendiendo conmigo, yo y yo... Y, claro, cuando llegamos al Cielito fue la primera posibilidad que teníamos un estudio a disposición nuestra, que dejó de ser todo project. Yo tuve un estudio en el Centro Cultural Ricardo Rojas durante dos años, pero de vuelta tenía mi consola 32, con tres ADAT, con cuatro compresores, compartíamos con Pablo Bullot, en un momento él se quedó sin estudio, vino y compartimos el estudio y él tenía un par de cosas más, pero no pasaba de ser lo que hoy en día es un proyecto. Cualquier proyecto que estudio hoy en día es tan mejor que el estudio que yo tenía. Entonces, nada, en Del Cielito con Martín empezamos como esa etapa de experimentación, pero ya con un estudio y con micrófonos un poco más copados y con una sala de verdad y hace poquito me dijo, boludo, volví a escuchar tal cosa, me dice, qué buena que está y todo lo que la puteamos en su momento, porque en su momento sentíamos que habíamos remetido la pata y lo escuchamos a la distancia, y decíamos, qué bueno que está, eso que hacíamos, porque a veces te cambian mucho la perspectiva también del tiempo. Claro, además que muchas veces cuando uno está trabajando sobre algo y tuviste problemas en la sesión, lo que sea, ¿sabes? Cuando lo publicas, ¿sabes dónde están enterrados los muertos? Claro, totalmente. Y después pasa un tiempo y te olvidás del tiempo que había muertos, entonces es como lo volvés a escuchar con otra perspectiva y dices, che, está bueno esto. Los muertos ya se pudren, son huesos. Son abono. Pero, ¿qué te iba a decir? Just in the wind. Claro, pero la verdad es que, nada, o sea, ahí también, si bien había fierro y todo, es la forma de mezclar. Había una consola, que era la Sony digital, estaba re buena, sonaba todo. Sí, los secualizadores. Increíble. Es como la misma que estaba en Texon. Sí, la que estaba en Texon. Pero se sonaba toda esa mesa, muy bien, se cubran, re lindos. Estaban buenas, sí. Los compras me acuerdo eran medio agresivos, pero se los hace un poquito estaban buenas. Pero el aire que tenía esa mesa era increíble. Pero creo que en esa época ya tenían, ¿no? Los dromer, ahí en el cilindro. Sí, 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 sí. Sí, pero yo, por lo que recuerdo, no lo usábamos. Primero que la consola era donde tenía inserts analógicos. Claro. Entonces tenías que insertar todo en Pro Tools. Y acuérdate que Pro Tools en esa época no tenía delay compensation. Claro. O sea, no te compensaba algo. Claro, sí, sí, sí. Era una... Si querías realmente usar hardware, era un mar de Time Ajaster. Claro, claro, claro. Todo el despelote, todas las desalineaciones que te producían. No, pero es una semana. Qué cosa, sí, encima el... No, y se abrías la sesión y se te receteaban las preferencias, por eso se receteaban los temas Ajaster. Sí, sí, chao. Chao. Entonces, no recuerdo haber usado. Por ahí sí usábamos alguna cosa. Me acuerdo que yo haber usado, vieron los 61.76 de Universal Audio, que era como el Pre más el Pre 610, más el compresor 1176, pero versión reducida. Es que ellos te dicen que es uno 76, pero no es tan así. Pero yo descubrí que el de abajo se habla mejor que el de arriba y lo usaba mucho para encerrar las voces. Y estaba todo bien, pero no éramos así como de complicarnos tanto. Y usábamos lo de la época, los plugins de Pro Tools y Filtered Bank, ¿no? Era de esa época. Ah, el delay ese de la In6, que era buenísimo. Ah, el que... ¿Cómo se llama? El Echo Farm. Sí, ese estaba. Es más, sí, yo lo recuerdo así como un re-delay. Sí, 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 sí. Hay muchas herramientas de aquella época que... Yo me acuerdo de los de PSP, ¿te acordás de esos plugins? Sí. Uy, PSP, sí, 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 me acuerdo. Funcionaban muy lindos. Después medio que uno los perdió, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dejaron hacer actualizaciones y dejaste de tenerlos. Pero en el In6, me acuerdo, cuando yo empecé a estudiar, que un par lo usaban, pero ya era medio difícil. Tenían que tener una computadora vieja para correrlo. No, en principio era de ESP. O sea, solamente lo podías usar con las placas, con TDM. Entonces, ya de movida tenías que tener 20.000 dólares para poder comprar las placas TDM. Para poder usar el plugin, claro. Pero bueno, volviendo al tema original. Y entonces, recién todo el fierrerío viene cuando conozco a los chicos Romafoni que tenían el estudio en Pilar, Roma-Roma. Y ahí me encuentro con todo el fierrerío de alguna manera. Como para poder mezclar y empezar a mezclar ya más híbrido, ¿no? Cuasi analógico, porque mezclaba con el sumador a Api, el fierrerío y la compu, la verdad, la usábamos para muy pocas cosas. Para insertar las cosas. No, ni para insertar las cosas. Para grabar. Sí. Pero, entonces, siempre digo, me acuerdo una vez, estaba mezclando en Romafoni que hace unos años. 2014, 2015, y entra un colega muy conocido, no sé si el nombre para que no te lo sienta la anécdota. Y me mira mezclando con todos los fierros y me dice, ¿vos te imaginás alguna vez mezclando todo en The Box sin usar fierros? Y le digo, lo hice toda mi vida. Dejame disfrutar. Dejame disfrutar solo fierros. Pero, ¿qué te iba a decir? Entonces, digamos, ahí se develó el misterio que en realidad vino después. Entonces, de vuelta, como experiencia estuvo bueno porque hice casi el camino inverso, ¿no? Medio rústico, pero inverso. Entonces, creo que pude experimentar bien las bondades y desventajas de cada uno del sistema. La verdad que, respondiendo a tu pregunta original, ahora sí, creo que... Esto está buenísimo. Seguí, por favor. Son dos herramientas. No, es como todo en la vida. Creo que son herramientas. ¿Viste que en un momento es cosa de la vejez? Que en un momento te das cuenta que todo sirve si le encontrás la forma, ¿viste? Y que no hay un método válido. Y creo que eso es lo más lindo. Cuando sos más joven, por ahí te pones como, esta es la que va, y este es el secreto. Y, uy, mirá, aquel usa tal herramienta y esa es la que va. Y después te das cuenta que en realidad funciona para uno y no funciona para el otro. Y hay cosas que no funcionan a mí y no funcionan a nadie más. Por eso, cuando yo dicto seminarios, a ver, es un montón que no dicto cursos o seminarios o charlas, siempre digo, no les voy a enseñar qué es lo que uso, sino de alguna manera por qué, ¿no? Sí, sí, sí. Y decir, bueno, a ver, puedo... Y es más, a veces, ecualizo algo con ecualizadores y lo saco y digo, bueno, vamos a hacerlo con otra cosa. Sí, además que me parece que es lo más nutritivo. Les digo, por favor, que no se agarren de nada lo que yo diga, porque es muy probable que no les funcione. Claro, ahí con una cuestión de un armado conceptual y que mismo que dentro del proceso de la mezcla, quizás en un momento pones un procesador que te funciona en ese momento y cuando avanzó lo tenés que sacar... Te digo algo peor todavía, a veces pones algo que suena mal, porque viste el concepto ese de que suene mal para que en contexto suene bien, bueno, existe. Tal cual. Sí, sí, sí. A veces tenés que arruinar un sonido, chicarlo o hacerlo finito para que entre en algún lugar donde... Entonces, a veces, viste, ¿y por qué usas tal cosa? Y porque suena como el orto, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, algo que... Sí, sí, sí. Que está bueno y ojo, por ahí, si usás eso en todos los canales, vas a terminar en cana. Claro, claro, sí, la arruinás. Claro, además que por ahí uno cuando está recién empezando, peca de pensar que necesita anotar todos los seteos de lo que está usando. Vio que vos abriste un ecualizador y empieza a anotar exactamente qué decía cada una de las bandas, ¿viste? Exactamente, sí, sí, sí. Y a veces, como no entienden el valor de realmente la explicación conceptual y filosófica detrás de por qué lo están haciendo, que es realmente lo más importante, porque el seteo ese no te va a servir a vos. Y por ahí, como lo que decían ustedes recién, después por ahí lo volás a la mierda y seguís con otra cosa. Sí, 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 sí. Porque lo importante era lo que estabas como buscando y cómo estabas persiguiendo. Pero volviendo al analógico digital, digo, no, son dos herramientas distintas. Si vos me preguntás a mí qué es lo que yo siento en mi experiencia, me parece que el analógico tiene otra textura. Llego como más rápido al sonido, siento. Es como que quizás también es una cuestión de que nosotros de cierta edad crecimos escuchando sonidos analógicos y es como que la oreja automáticamente busca eso. Pero siento un poquito eso. Ahora, la contra es que me ha pasado mezclar en la consola y viste que ahora está mucho. Antes mezclaban y había recalls y correcciones y todo, pero era medio como que quedó lo que quedó y no mucho más. Sí, de hecho eso hacía la bajada, 3 dB, 1 dB arriba de la voz y abajo de la voz. Claro, y si tenías duda con el bajo hacías una bajada con el bajo un poquito más fuerte. Pero me ha pasado de dentro de toda esta cosa que nos hemos acostumbrados a corregir eternamente y que las cosas estén como sobremezcladas a veces. Que no digo que sea malo, digo, es como son las cosas ahora. A veces me ha pasado dejar la consola armada y venir a la otra vez y no sonaba igual. No sonaba igual, claro. O sea, cuando mezclás con el LA-2A es lo más tradicional que hay en la vida. Porque aparte, viste que todas las rayitas del pote están muy cerquita. Y te mueves una rayita y cambia como, pero una barbaridad. Sí, sí, sí. Entonces, no sé. Es que lo analógico es la magia al mismo tiempo es la desgracia. Sí, totalmente. O sea, eso que te decís, uy, suena mágico, increíble, y aparte es en ese momento. Y también hay una cuestión que tiene que ver que cuando se usaba, me parece cuando se usaba todo el tiempo, que los estudios laburaban triple turno y demás, había un mantenimiento diario que por ahí hoy día es mucho más difícil de llevar adelante, lo cual te lleva a que haya más diferencias. Sí, bueno, de hecho, hay muchos técnicos. Acá no sé si se usaba tanto, pero había técnicos residentes. Claro. En los estudios. Que había un tipo que estaba ahí, o tres turnos de técnico, había un departamento técnico que estaba ahí. Exactamente. Sí, sí, te sacaban un channel strip, ponían un expert y lo recapaban, lo ponían, lo analizaban, y después al otro día te sacaban el otro y te ponían y funcionaba. Entonces había como una cuestión que hacía que fuera un poquito más predecible dentro de la impredecibilidad de lo que es el analógico. Que de repente un día, humedad, temperatura, todo, te daría un fierro por ahí. Cuando lo prendés a la hora suena de una forma, a las tres horas suena de otra, y a las tres horas suena de otra diferente. Y no tiene que ir compensando. Y vos, por ejemplo, veo que vas mucho también a Romafónica, a mezclar en la SSL. Ahora ya no tanto, pero sí, sí, sí. Ok. Y en qué situaciones como elegís ir, en cuáles decís, no, esto mejor lo trabajo en casa. No, ahora en general, por dos cosas. Va, hay multitud de motivos. Principalmente presupuesto, porque estás agregando el costo del estudio a los presupuestos de ahora, que están bastante ya de por sí complicados. Pero, y también me pasó, por ejemplo, y voy a dar un nombre, digo, no tiene nada de malo, porque es gente muy genial. Pero me pasó, por ejemplo, en el último disco de las pelotas yo lo quería mezclar en la consola, y vino Seba Yacht, el gran amigo, y me dice, ¿vos estás seguro que vas a mezclar en la consola? Y le digo, sí, ¿por qué no? No, porque no sé, a nosotros no nos funcionó. Al segundo día entendí por qué no había funcionado. Entonces, porque son, claro, son muy obses y necesitan como todo el tiempo. Recall. Sí, claro, exactamente. Entonces, incluso, el disco ese lo mezclé como en tres partes, una parte en marzo, la otra en julio, la otra en noviembre, y por ahí en julio me traían guitarras nuevas de un tema que había mezclado en marzo. Pero no nuevas, me decían, sacá las guitarras que estaban, que ya no van más. No, o una. Había tres guitarras, y me decían, ahora la que va es esta. Y era una guitarra. Y tenía que rearmar todo. Entonces tenía que rearmar todo, porque ya el tema era, no funcionaba más. O sea, de repente tenía dos, tres guitarras que las llevaban, y había un tema, ahora no me acuerdo, del disco que dejaron una guitarra. Y no sé si no ya lo sabés, que es el tema o no, los cortes del disco. Que tenía un par de guitarras, y entonces, eso es una mesa imposible. No podés venir dentro de tres meses y hacer un recall de todo, recall de fierro, y pretender que siga sonando igual. O sea, en ese caso, lo único que usé por afuera fue la voz de Germán. Que buscamos varias, varios approach, y él no se sentía cómodo con la voz. Y de última, me acordé de una anécdota que me ha contado Browell, cuando vine acá, con John Mayer, de la voz de John Mayer, y se me prendió la paleta, y dije, a ver, vamos a probar un LA3A que nunca. ¿Cuál fue la anécdota? No, la de John Mayer, no, contó Browell, que, cosas que nos pasan a todos, que es buenísimo, te lo cuento un tipo de eso. O sea, Michael Browell, para los que no saben, mezcló Steve Wills de los Rolling Stones, el primer disco de Coldplay, o sea, Titán, los primeros discos de John Mayer, entre otros, ¿no? Ariza Franklin, y qué sé qué más. Y el tipo contó que él tiene como todo un sistema de multibus, que mezcla, es como que va a cuatro buses, uno es para batería, el otro para abajo. Entonces, mezcla un tema de John Mayer, que se llama Who Sighs, no me acuerdo de qué disco es ahora, y viene John Mayer a escucharlo, y aprieta a play, y termina, y le dice, mirá, está re buena la mezcla, pero me dice, no soy yo, no, no soy yo. Suena súper radial, todo, pero no, para mí el tema es como más íntimo, esto suena muy ready, ready, y se hace como, listo para la radio. Entonces, Michael le dice, bueno, ok, hace un favor, andate media horita a tomar un café abajo y volvé. Y apagó todos los buses. Sacando los patches. ¿Sabes qué, loco? Tomá. Y dejó el bus A de él, que era su bus original, con el que empezó a mezclar originalmente, que era un pulte con 33609 nib, solo eso, y mezcló solo con eso, y la voz, él tiene un método donde lo pasa por cinco compresores distintos, no, en paralelo, pero cada compresor tiene como un color distinto, entonces uno es como que le da la distorsión de los medios, por decirte que eso era la distorsión de los medios de la garganta, el otro le da la distorsión del cuerpo, o sea, usa los CQ como casi, por lo que lo vi mezclar, usa muy poca ecualización en las voces, y es todo colores de los CQ, ¿viste? De los compresores. Entre compresión y distorsión. Exactamente. Y entonces, dice que nada, apagó todo el bus de voces, y puso un LA3A, y el ecualizador de la mesa, creo. Y nada, y me acordé, con Germán, me pasó lo mismo, o sea, también, ¿viste? No me acuerdo que le había puesto todo un fierrerío, no me acuerdo. El mag, ¿viste? Para el aire, el mag de cubo, qué sé yo. Y no, 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 que suena muy procesada, que no, está bien, digamos, era lo búsqueda, y su oído, y su voz. Entonces, también apagué todo, y usé LA3A, porque me acordé de la anécdota de Brower, y el EQ de la mesa, no sea necesario para tener un EQ analógico, y nada más, es lo único que hay analógico en ese disco, digamos. Y me parece que, perdón, estoy mintiendo, iba a haber usado, creo que el South Hills, en el bus, en el máster. Sí, exacto. Pero nada más. Entonces, también a veces, es como que, cuando elijo hacer una cosa y otra, también cuando el proyecto, a veces me llaman gente que tiene el dinero, como para pagar el estudio y todo, y le digo, y le explico, mirá que, si vos vas a querer corregir, por ahí vamos al otro día, la consola va a sonar distinta. ¿Por qué? ¿Qué está mal la consola? No, no, la consola está perfecta, pero, la consola suena así, a veces, prendés y por ahí está, me ha pasado de tener que estar dos horas machiando la mezcla, o sea, haciendo A, B, A, B, A, B, y moviendo cosas para que suene como sonaba el día anterior, y, y viste, hay gente que se aburre y se embola y no se la banca. Y está todo mucho más rápido, o sea, los tiempos de hoy día es como que, exactamente, antes por ahí tenías ese tiempo para mezclar, y hay diferentes formas y métodos, pero, también se toma esa decisión, o sea, pasan cosas que hoy día se patea mal la decisión, no se patea, o, o, o también se toma mucha decisión sobre la marcha y es muy rápido, o sea, estoy laburando con un productor que, que, por ejemplo, le molesta perder una hora, labura en Reaper, el chabón porque está acostumbrado a, claro, viste, Reaper podés incluso hacer como, me explicaba él, ¿no? Ahora tengo que aprender en Reaper, lamentablemente, pero, este, que podés hacer un commit, o imprimir un track mientras estás grabando, si podés hacer, sí, está súper optimizado, y, y bueno, el pibes te vuela, y están acostumbrados, viste, a eso, mientras están haciendo una cosa, hacer otra, claro, entonces, este, y él, nada, me decía que, que era lo que te iba a decir, me perdí, que, lo del tiempo, ah, eso, que me decía, me decía, aprendiste a manejar Reaper porque, porque me dice, la hora de bajarte todos los tracks, más me llevo como una hora, y, y estaría bueno que vos agarres y, y ya tengas, si querés tocar algo de la sesión, que lo podés tocar en Reaper, y la última es portarte el track de vuelta, para no tener que estar llenando y viniendo, pero yo le digo, che, fíjate que el track, el track tal tiene mucho delay, o mucha reverb, o no lo puedo, me entiendes, no, entonces, este, quiere dar unas sesiones así, digamos, lo que él labura, este, pero, fíjate que una hora de bajadas, es como que no, es inconcebible, totalmente, ahora no lleva el render de un track, claro, entiendes, si, ahora estamos mucho más rápido, o sea, todos los beatmakers, y eso, es una velocidad, no, 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 olvídate, lo cual también está, es un poco también, lo que me gusta de eso, es eso, que es como, este sonido es así, tomar la decisión, tomar la decisión en el momento, y eso les da un training tremendo, me parece por eso también, viste que hay cosas hoy en día, que suenan, uno siempre mira para afuera, no porque sea un cipallo, sino porque nuestros referentes, siempre tuvieron, ah, tenemos referentes acá, también obviamente, pero en general, tendemos a mirar hacia afuera, de alguna manera también, porque tiene una historia un poquitito más larga en esto, no sé si llamarle, esa es la música contemporánea, para no poner un género, sí, también más acceso a las herramientas, exactamente, entonces es como que, de alguna manera, siempre mirabas, o miramos para afuera, para ver qué están haciendo, y digo, uy, qué bueno, por dónde pasan las cosas, y me parece que, hay toda una generación de ahora, que ya suena, muy parecido a lo que, también que, están usando las mismas herramientas, todos usan todos los mismos samples, pero digo, también me parece que, esa cosa de tomar las decisiones, y acometerse a la decisión que tomaste, también lleva un poco a eso, a que, digamos, de alguna manera, toda la gente que admiramos, ya lo viene haciendo hace un montón de años, entonces también te va refinando como la cabeza, y todo el proceso, a imaginarte más como, a dónde tenés que ir, finalmente. Claro, claro, claro. Y ya que, mencionaste los referentes, por ahí, te haría bueno que, comentes un poco, de qué cosas te quedaron, las experiencias de haber estado, al lado de varios referentes, como, como CLA, como, como Grauer, y. Y Emerick. Claro, y las cosas que, que por ahí que viste, que decís, ah, esto lo trajeron, a mí me pasó, por ejemplo, con lo de Emerick, decir, esto lo supe siempre. Claro. O sea, esto es obvio, pero te bajó una data ahí. Pero nunca lo pensé de esa forma, nunca lo apliqué de esa forma, ¿viste? Bueno, lo de Emerick, a mí lo que me sorprendió, bueno, vos estuviste ahí también, entonces, es que el chabón decía, lo único que tenían era, bueno, las anécdotas que contaban, ¿no? De la grabación que ponían, querían distorsionar y salían de un canal y entraban a otro, claro, lo hemos hecho. Pero sin saber que los Beatles lo hacían, pero, que ellos que usaban, viste, a veces decís, no, si no tengo un montón de fierro, estaba la cosa esa, el mito popular, si no tengo un montón de fierro, no puedo mezclar, y ellos usaban, tenían uno, setenta y seis, o dos, claro, ¿entendés? Y hacían todo con eso, y aparte, con la aguja pegada, así, y dándole masa. Sí, alejándose del piso del ruido, y toda la historia. Claro, entonces, digamos, de eso me quedó eso, de todo agarras algo, ¿no? De Chris, por ahí, CLI para, claro, CLI, por ahí, que no, a nadie le van a, nadie puede gustear, de la manera que guste el agudo, así que le funcione, no hay forma, no es una cosa increíble, ahí te das cuenta, qué importante que es el balance, ¿no? Y cómo, no lo que haces, sino cómo lo haces, o por qué, porque nadie, nadie puede gustear así, de esa manera, agudos, y lo vi yo, en mi cara, este, y también trabaja rapidísimo, ¿no? Como que, es muy rápido, sí, sí, yo después tuve la suerte, de pegar onda con él, y tuve la suerte, de poder ir a Los Ángeles, en el 2020, en enero, y fui al estudio, y terminó una mezcla, ahí delante mío, ¿viste? Estaba mezclando, y dice, pancame, que tengo que hacer una pasada más, y bueno, fui a comer con él, y, y en un momento, se levanta, bueno, se aquí, voy, miro la consola, y, posta, que está todo bosteado, pero mal, ¿viste? ¿Cómo hace? Lo que pasa, bueno, también, me parece que, un poco el shate, porque después a mí me pasó en la consola también, este, un poco el shate, yo, Romofonic es el único lugar, en el máster, entonces, este, probando, ya la consola de por sí, viste, que satura y se come agudos, claro, este, y el, el red ese que tiene el focus rate, pasa algo, re mágico, es mágico ese, ese compresor, este, y en toda la cadena, me parece, también, fíjate que en los, en los tutoriales que hay, que mezcla in the box y todo, no gustera tanto como gustera en la mesa, y no le suena como le suena en la mesa. ¿Y golpea fuerte el compresor del máster, o no tanto? O sea que no me acuerdo, no, no, no es de comprimir, viste que todo el mundo cree que comprimir un montón, no es de comprimir tanto, mira, es más de Q, sí, es más de Q, y es como medio agresivo con la Q, entonces, viste que se confunde mucho a veces, claro, para no entrar en mucho tecnicismo, mil veces, incluso con mezclas mías, me han dicho, che, está muy comprimida la voz, y no tiene nada de compresión, por ejemplo, limpias medio agudo, medio grave, perdón, la gente confunde eso con compresión, viste, sí, sí, pero, sí, es como de limpiar mucho, no es de limpiar, es como de agregar mucho high, mid high, entonces todo, es igual. Y recorta bastante en graves, ¿no? No, 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 usted es tanto arriba, que es como que tuerce la curva, claro, es como que tuerce la curva hacia los agudos, más que sacar cosas. Y después tenés el medio opuesto, bueno, sí, es opuesto, pero, un Brower que usa tanto la compresión, que tiene todos sus buses. Sí, bueno, lo de Brower, a mí lo que me flasheó de Brower es, y Brower sí, comprime el palo, tampoco tanto. Sí, comprime un montón, pero, lo que pasa es que tiene un dominio, obviamente, por algo son lo que son, ¿no? Los tipos, pero, a mí lo que más me flasheó de Brower, y que él no le gusta, y se enoja, es, cómo escucha, cada pieza de equipamiento, ¿viste? Él no le gustan los tecnicismos, no le gusta hablar técnicamente de nada, y la hablas. Yo después tuve la oportunidad de tomar un webinar con él, un año después de que él vino acá, sobre el tratamiento que él hace con las voces y todo, y en un momento luego uno pregunta, abre un compresor, y dice, ven, a ver, vamos a empezar a probar qué le hace cada compresor a la voz, como para buscar el color, ¿no? Entonces abre un LEA2, el LEA2, al final, y lo escucha así, tres segundos, y lo saca. Y, entonces, agarro y le pregunto, le digo, Michael, ¿por qué? ¿Qué es lo que no te gusta? Esa mugrecita tiene el mid-low, que yo, ay, tú ves, me dice, vos, me haces esas preguntas técnicas, mi cabeza se empieza a dar vueltas así, como si se mueva la piel. No me gustó. No, 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 no me gustó, y no me gustó. Entonces, es muy de eso, ¿viste? De lo que le genera emocionalmente. Es como que, él cree que la voz tiene que tener cierto carácter emocional, y busca la combinación de compresores que le den, que salga para afuera, o que esté como opaca, o que esté íntima, o que parezca que el chaval, ¿viste? Va más por eso. Todo el tiempo hace hincapié en la emoción. Y a mí me cambió también, de alguna manera, la concepción de, de decir, bueno, uno siempre busca la emoción, pero, o sea, de repente, escuché el tema de neurones, Radicals, ese, ahí no me puedo correr el nombre, el que usó, creo que Biden en la campaña, ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo. Digo bien, porque me acuerdo haberlo escuchado, el tema, bueno, el tema más conocido de Neon Radicals, ese es el único que tiene, que lo mezcló Bravore, y cuando llega el solo, escuchás el solo, está totalmente despegado, y después de haberlo mezclado, estoy seguro que tenía la mano así arriba, del Fader, y llegó el solo, y hizo, ¡zah! Entonces, claro, porque tiene esas cosas, pero lo que pasa, es claro, como su multibus, tiene compresión, los movimientos de los Faders, ya no, no están tan representados, o sea, sube 10 de B, y las cosas no suben 10 de B, en algún lado lo ataca, pero también esas cosas son las que le ponen un poco de emoción, ¿no? Totalmente. Un poco de chimichurri, que algo se despegue, que algo sobresalga, totalmente, no sé, todo muy prolijo, ¿viste? Y bueno, lo que pasa es que también es toda una estética de la música, o sea, te tengo que contar lo de Michael y yo, vamos a ver la estética de la música, porque, pero bueno, volviendo a lo de Michael, lo que más me alucinó es, cuando de repente no se da cuenta, y te explica cómo escucha el algo, te vuela la cabeza, porque lo escuchas de una manera totalmente distinta, entonces tiene un chat con unos 176 que usan paralelo, con unos 176 que usan paralelo y yo, y dice, yo lo uso así porque para mí hace esto, y te lo escribe, y yo decís, guacho, tenés razón, nunca lo había escuchado de esa manera, es como que lo escucha distinto, pero claro, cuando te lo marca, y pasa mucho, y vos sabés que tuve después la posibilidad de, de hablar con gente que había tomado seminarios con él, y todo, y me han contactado, la vez pasada me contactó, porque parece que me nombró no sé dónde, misteriosamente, dijo que yo le mostré una reverb, para mí está confundida, que yo le voy a mostrar una reverb, que él la está usando, y qué sé yo, y entonces me empezaron a escribir por Instagram, ¿viste? Michael dice que vos le dijiste tal reverb, ¿te acordás cuál reverb es? O algo así, o por qué, o sea, y digo, no, la verdad no tengo, yo no me acuerdo de haberle mencionado un reverb, y nada, y ahí empezamos a hablar, y todo, y me decían, vos que lo conocés a Michael, ¿por qué no quiere hablar técnicamente? Estaría bueno que haga un seminario más técnico, qué sé yo, y no tan orientado a las emociones, digo, bueno, sí, sí, entiendo el punto de Michael, pero bueno, lamentablemente, la tiene clara como nadie, como suenan las cosas, pero no, se concentra más en lo emocional. Lo que pasa es que después de un tiempo de estar laburando, le va pasando a toda la gente con la que uno charla, y que está en esto, es como que vas perdiendo un poco el, ya no pensás, voy a poner 4 a 1, 8 a 1, 12 a 1, subo 5K, lo vas haciendo porque, justamente porque vas sintiendo, uy, acá me falta, acá tiene que levantar, y vos ya sabés que levantar dentro de tu cabeza, en tu parte técnica, son estas herramientas puestas en este lugar, entonces es como, terminás laburando por sensaciones, y a veces es difícil explicar la sensación. Totalmente. Dicés, che, esto está, esto, le falta, le falta esto, que en mi cabeza, sé que es esta cadena, ¿entendés? Sí, sí, porque la hice tantas veces y me funcionó, y sé cuando funciona y cuando no, que va por acá, entonces es muy loco, porque a veces te preguntan, che, pero técnicamente, y es difícil, porque tenés que ponerte a conceptualizar algo que para vos es, es tu cuerpo, ¿entendés? Sí, 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 entonces, vos sabés que lo que vos decías es que está bueno a veces que emocionalmente algo se despegue, por ejemplo, en la música urbana, por el contrario, está todo mal, viste que para uno, que viene de otro palo, es como bastante monótono, y eso está bien, cuando vos decís, me pasó trabajando con productores, trabajo mucho en música urbana, pero me pasó, y es como que vos decís, pero acá estaría bueno que despegue, qué sé yo, y te dicen, no, pero está buenísimo que esté todo, ¿viste? Sí, sí, genera, es que te mete seguramente en un mood que es el que se busca, o sea, por eso también, yo me siento mucho más identificado con la parte de generar una emoción, hace poquito que lo publiqué en Instagram, aunque una banda que estoy mezclando, me puso, uno de los músicos me puso boludo, me emocioné, me puso a llorar, casi me muera, lo más lindo te pueden decir, no que el tambor suena bien, está bueno que te digan, porque el tambor siempre es un petiche, pero qué sé yo, que te digan cosas así, es como si, bueno, claramente logré el objetivo, y cuando te pones a mezclar, qué es lo primero que haces, digamos, que te lleve una sesión, cómo la encarás, cómo te dividís tu tiempo, no, a ver, yo siempre digo, no tengo un método, pero sí, obviamente lo primero que hago es escuchar el tema, para ver qué me sugiere, pero trato, antes que nada, antes no trabajaba con templates, me costaba mucho trabajar con plantillas, porque sentía que no todas las canciones son lo mismo, y que a veces en mi cabeza escuchaba el tema, y ya sabía qué set de herramientas iba a usar, si iba a usar Api, si iba a usar Nii para esto, o sea, distintos colores, pero después también al mismo tiempo, me di cuenta que usar plantillas, también te libera un poco del proceso de pensar todo eso, y te deja más tiempo para lo creativo, de alguna manera, entonces, lo primero que hago normalmente es escuchar, hacer una pasada al tema, y ya al toque poner todos mis buses y mis cosas, que después puedo cambiar un montón de esas cosas, pero ya escucharlo como con un planteo, pero porque tengo un gran defecto, o virtud, no sé, para mí es un defecto, pero, yo necesito como tener la canción sonando como en las dos primeras horas, ¿viste? Tal cual, igual es una re virtud esa, no, no, sí, pero es como entrenamiento en el tiempo, también, es como que después de tanto mezclar canciones, es como que, pero me pasa que si en dos horas no tengo sonando la canción, me acostumbro a escucharla sonando de una manera, o la sobre proceso, si me llevo cuatro horas tener sonando una canción, probablemente la escucha el otro día, y digo, uy, me pasé el proceso, sí, este, y también es como que, me puede pasar que me empiece a aburrir la canción también, viste, que no está buena, pero no porque la canción sea aburrida, sino porque estás, sí, estás ahí dándole, mucho tiempo dándole, este, antes, por ahí, porque estaba ocho horas, ahora también, pero por ahí estaba ocho horas, eran ocho horas de búsqueda, porque a mi búsqueda son dos horas, entonces, como que al principio mi primer, digamos, cuando llega la canción, es como que trato de tener mi template armado y sonando, lo más rápido posible, para ver que tengo que cambiar también, o si funciona o si no funciona, o a veces cambiar totalmente, ese poquito, puse el template y me di cuenta que no era lo que necesitaba, y saqué toda la mierda y fui directamente a un bug, a la vez que usanza, ¿y tenés un template o tenés un par de...? No, actualmente tengo dos, uno que son más para la música urbana, porque me di cuenta que necesita como otra rapidez, en los trances, como otra definición, otra rapidez, y como ese tipo de música también, es más, viste que en alguna música uno busca el glue, y ese tipo de música no hay que tener glue, o sea, no tiene que estar todo más, tiene que estar todo como más separado, no tan empastado, como el rock o pop, entonces tengo dos templates, uno que es como más rápido, con herramientas más adecuadas para ese tipo de música, y otro más que tiene, está totalmente inspirado en Brower, que es así, hay muchos buses, y la música pasa por un montón de lados, pero claro, es como todo más... ¿Y tenés algún ejemplo que, obviamente, si entran tanto los técnicos, como de la diferencia entre los dos templates, si tenés uno que tiene como muchos más buses, pero por ejemplo el urbano, ¿de qué se caracteriza que no tiene el otro, por ejemplo? No, pasa por menos lugares los tracks, quizás, hay menos, menos colorear, no sé, ponerme bien en palabras, pero hace que todo sea, llegue a la salida más rápido, por decirlo de alguna manera, ¿entendés? Entonces, en el cambio, en el Brower, inspirado en Michael, hay mucho paralelo, hay mucho paralelo, pero pasa por varios lugares, digamos, de alguna manera, va como acumulando procesos, ahí está, y el urbano no acumula tanto procesos. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy trabajando con urbano, o con música más natural, o clásica, o tradicional, que en general, con el urbano, suelo agarrar los audios, y destruirlos más, o sea, como que le suelo meter más chanchada, de más cantidad de plugins, y empezar a como romperlos hasta el punto en el cual, viste, como RC20, y todo ese tipo de plugins, que te dan como esa cosa medio, que el wow, y el flutter, y todo eso, y agregarle ruido, y manipular el audio mucho más, y por ahí agregarle reverbs, shimmers, y cosas en un mismo canal, en series, sin paralelo, y mandar frisados, o commits, y seguir avanzando de esa forma, y con el, con lo que es el, más tradicional, como pop, rock, lo que sea, ahí sí, como suelo hacer mucho más fino, en el sentido de tener como, por ahí un EQ, un par de compres, y auxiliares, pero, eso. Creo que también depende, de cómo te llega, porque tenés productores, que te mandan todo mucho más, totalmente, y la tendencia ahora, sí, es todo más armado, incluso yo ya dejé, antes pedía, el crudo, el crudo, y los procesados, y después, con el tiempo, llegué a la conclusión, en definitiva, volvemos a lo mismo, o sea, lo que importa es, lo que transmite, la emoción, que en el caso de lo urbano, que el bombo, esté más fuerte que la voz, o sea, por decirlo de alguna manera, pero, y qué importante que es el bombo, ¿no? como que, el bombo es el rey, pero, este, me parece que, que en definitiva, el proceso que tenga los canales, mientras, no me la termine, que ellos, que vengan con un delay, que en algún momento, necesite colorear con un compresor, o algo, y se me venga tan arriba, que, que me moleste, después, normalmente, siempre está todo bien, y aparte, también tiene otra cosa, que como, ya está, a veces vienen tan elaborados los tracks, mover una coma, viste, te podés meter en un problema, entonces, ya prefiero directamente elaborar con los stems, y a veces hay cosas que me mandan, y le hago casi nada, a veces balance solamente, un balance, algún colorcito, y colorear el bus, digamos, de alguna manera, todo funcione junto, y ya está. ¿Qué cosas, qué problemas soles encontrar, pues justamente, los productores hoy en día, los beatmakers, que están trabajando mucho con sus laptops, y por ahí no, con sistemas de escucha óptimos, y justamente suelen meter mucha chanchada, en el proceso, ¿cuáles son los problemas que soles ver, como más repetidos, en producciones que tenés que estar corrigiendo? Lo más clásico es lo de siempre, el low end, que hay notas que son más que otras, sí, normalmente está muy pasado, o al revés, sí, no, no, a mí me pasa que está muy pasado, porque escuchan, por ahí el que tiene un sub, lo escucha así, si se lo tiene fuerte, pero a mí en general, o vienen muy pasados, el low end, o sobre todo la última octava, que es tan importante, sobre todo en esa música, o notas que saltan, el bombo, el bajo todo muy desparejo, ese es un clásico, es el hecho de no escuchar, lo que está sucediendo en ese rango, los bajos esos 808, siempre llevan todo desparejo, tenés que, complicadísimo, sí, sí, porque yo termino automatizando, casi nota por nota, es un trabajo chino, pero, ¿y cómo te llevas con los auriculares? ¿Usas, no usas? No, ¿sabes que no? Por ahí conozco tanto mi monitoreo, que no, no, no suelo chequear los auriculares, sí me pasa, que por ahí termino un mix, y me voy a cenar, y por ahí miro alguna serie, o leo un rato, y cuando me voy a acostar, ya casi como escuchando, la música incidental, este, me, me, pongo los auriculares, y escucho lo que hice, ¿viste? Pero no para, para comparar, ni para ver qué hice, sino más que nada, como que ya te limpiaste la oreja, y en los auriculares, normalmente es donde escucho música, otra escucha crítica, al tocar, y entonces, oh sí, me lo pongo y cierro los ojitos, y digo, ay, qué fuerte que me quedó, qué bonito, pero, pero, este, no, no lo uso, no uso, o sea, en el momento de mezclar, nunca jamás uso auriculares como referencia, y no digo que esté mal, yo no me acostumbro, normalmente cuando he querido usar, me compré un Sanchez 650, HD 650, supuestamente, están re buenos, así que yo, y normalmente cuando, me pongo los auriculares, digo, uy, esto hay que mejorarlo, o tal, hago acá, o sea, pero me parece, quizás es la falta de costumbre también, Claro. Ahora, mucha gente está mezclando auriculares, sí, me parece que cada vez se viene más, hay, gente a la que admiro y respeto mucho, que me habló muy bien de los de Slate, dicen que están re buenos, los nuevos auris, sí, me dicen que están re buenos, que toda la construcción es un poquitito, berretonga, se rompen rápido, pero que está re bueno, y que, eso que, viste que simula, tenés simulación de estudios, claro, o sea, podés escuchar, como si estuvieras escuchando en distintos estudios, y me dijo, si, si lográs que suene bien en todos los estudios, está todo bien. Buenísima, ¿cómo fue tu paso del vivo al estudio? ¿Qué cosas encontrás? ¿Cuál te gusta más? ¿Similitudes? Mirá, sí, yo en realidad empecé con las dos cosas en paralelo, ¿no? Hacía vivo y grababa toda esa etapa de los bounce, con la que empezamos el podcast, toda esa etapa de demos, de los demos de Versuit y todo, y trabajaba en lanzar ensayo en Morón, y hacíamos demos de las bandas locales, ¿viste? Entonces, es como que grababa y operaba en vivo también, ¿no? Yo empecé elaborando con una banda llamada Resortes Antagónicos, que es donde estaban Danny Condor, que ahora son los cantantes de Versuit, y después empecé a elaborar, estuve un año y medio con los siete delfines, y después empecé a trabajar con Versuit, con los que estuve 18 años en vivo, o sea, de lugares de 200 personas a River, literal, mierda, entonces, y paralelamente grababa y todo, y después llegó en un momento, pero mucho demo, después en un momento llegó de la cabeza, que fue como el primer disco mainstream, si querés, y vaya, si fue un mainstream, que me tocó mezclar, y bueno, a partir de ahí empecé a hacer las dos cosas, trabajaba de día del cielito grabando, y de noche era hacia vivo, y nada, hice las dos cosas en paralelo, hasta que en 2010, después llega la separación de Versuit y todo, y en 2010, a Riz justo fue un año así como hice, Revolución de Abel Pinto, que fue un disco bisagra para él, y yo ya medio que me quería empezar a preparar como mi futuro, más de estudio que de vivo, ¿viste? Porque en el vivo no me veía con mucho más recorrido yo, porque después de una etapa con Versuit de 18 años, que es como que, bueno, ahí ya no tenía 18 años, pero llevaba ya 14, o un poquito más 15, es como que en un punto también me pareció que, que me gustaba más el estudio, y que el vivo es muy ingrato también, ¿viste? Está todo bien cuando el lugar suena bien, o es al aire libre, tenés un equipo buenísimo, y anda todo, pero después es un estrés increíble, o sea, y aparte hacer un show, que eso es como el de River, 64.000 tickets vendidos, ¿viste? Una presión. Sí, entre las tres horas que dura el show, es una presión increíble, porque es pura adrenalina, ¿viste? Sí, 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 y más la preparatoria, ¿no? Como prepararse para el show. Sí, 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 encima después el show te pasa por arriba, no entendés nada lo que te pasa, no, como que tiene tanto sabor a poco, todo el mundo se empieza, no, hiciste River, vas al camarín y hasta pasa un champán, y con los corredores de auto, ¿viste? Así, no, nada que ver, es un vacío existencial enorme, horrible, horrible. ¿Qué, cuando termina el show? Sí, 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 porque son meses de preparación, por ahí estás laburando seis meses en ese show, y para dos horas que dura el show, o sea, seis meses de preparación para el show que dura dos horas y algo, y termina y ya está, ¿viste? Agarrás los auriculares, los metés en la bolsita, te vas al camarín y saludás y te vas a tu casa. Claro, claro. No, no, es horrible. O festejás, sí, obviamente, pero no, no es, es más la sensación de vacío que el festejo que podés. ¿Y los días después también? Sí, sí, aparte yo, la verdad que no, el show de River fue bastante ingrato, en todo sentido, entonces es como que, sí, sí, hubo como una semana posterior bastante traumática, pero, volviendo, en 2010, justo ese año hice el disco de Abel, Revolución, que fue bisagra para él, él mismo lo dice, Mar de las Almas, que fue un disco muy importante para mí, el de Tan Biónica, Obsesionario, que fue como, ella tiene un look y todo eso, que empezó la explosión, explotan después con el otro, con Destinología, pero, que también laburé en Destinología, pero, pero ese fue el primer disco que se recontravino, Ringo de Masacre, que quizás no fue el disco de Masacre, pero, para mí es un gran disco, bueno, junto con Ale, este, hay otro disco por ahí en el medio, me estoy perdiendo, o sea, tuve como 3, 4 discos en un año, así tremendo, y que fue un gran empujón, viste, entonces, ahí ya, justo, se dio esas cosas, viste, que la vida te va marcando el paso, mi hijo tuvo una enfermedad, que ya está, 10 puntos, pero me obligó como a estar en Buenos Aires durante un tiempo, viste, y medio que, sin darme cuenta, me había bajado de las giras, claro, sin darme cuenta, entonces, porque por un mes no giré, cuando quise acordar, hace 6 meses no giraba, dije, ya está, estoy bien, que estamos, claro, y entonces, este, nada, ahí empecé con el estudio, y colgué completamente, hasta 2019, que conocí una banda, que se llama Eleven, es una banda Ander, que yo me hice muy amigo de los chicos, este, el más conocido de ahí, es Ray Fajardo, el baterista, bueno, del otro show, y de Jauría, este, y me hice muy amigo de los Pides, y después, en un momento, empezaron como a tocar en vivo, una banda nueva, y empezaron a tocar en vivo, che, queremos que vengas, queremos que vengas, queremos que vengas, y empezamos, o sea, a hacer, barcitos, perdidos en el medio de la nada, un pueblito de 5 mil personas, entre arriba, y nada, lo pasé bien, y me cagaba de risa, la verdad que, muy divertido, o sea, era más a ir a, ellos a sacarse las ganas de tocar, y, y después a quedarnos charlando, tomando, vivo hasta la, claro, ya empezaste a tomar de otro lugar, el vivo, claro, exactamente, la presión esa, y no llamo a disfrutar, más como, una salida de entre amigos, viste, y, y, y después, volví al vivo vivo, digamos, en realidad, con lo de Chano, porque, el año pasado, me convocaron para hacer los Luna Park, este, porque yo, hice como 20 y pico de Luna Park, conozco bastante bien el lugar, hice varios streaming, pero, digamos, yo operando, el pie y el vivo, el Luna Park, que yo, 28 shows, una cosa así, ya me olvidé, por todos los Dersuit, más tres con Calamaro, y, y bueno, me llamaron para hacer Luna Park, y después me dijeron, che, queremos que hacías toda la gira, y bueno, quedé ahí, volví al ruido con los vivos, pero, pero la verdad es que, también fue como que, inesperado, viste, sí, sí, como que, como que te digo, a veces la vida te va marcando el paso, viste, claro, y no sé, por ahora lo estoy disfrutando, la verdad que, no sé cuánto va a durar, o cuánto tiempo más, voy a seguir con esto, pero, ¿cómo sentís la diferencia de, como el avance tecnológico que hubo, de las bandas en vivo, en los últimos diez años? fue muy fuerte, porque yo, estuve ocho años sin hacer vivo, claro, y cambió completamente todo, o sea, primero que me olvidé, no hay más pruebas de sonido, primero de todo, claro, viste, no, no, y es increíble, no, no, cambió mucho, como que tuve que arraba, me sentís viejo, realmente me sentís viejo, primera vez en la vida, porque te dicen, la edad está en la cabeza, sí, boludo, ¿viste? ¿Cómo usa el autotune en vivo ahora? En la época no se podía, oiga, este, y el tema de Dante, que todo viene digital, y yo al principio me generaba, me sentís viejo, por eso siempre fui como, me consideré como, como un tipo trendy, en el sentido, me gustaba, siempre fui amante de la tecnología, y siempre trato de poner la mayor tecnología, en el vivo y todo, pero de repente en ocho años pasaron demasiadas cosas, viste, entonces, este, cuando yo empecé, recién empezaba, te acordás de Dante, y todo, estaba el otro, bueno, todo lo que es audio sobre IP, ¿no? Claro. Recién empezaba, y era re inestable, y no era fiable, y todo, y qué sé yo, y hoy en día, es eso, es eso, todo va por ahí, entonces, viste, como, vamos a hacer todo un show sobre un cable de red, bueno, ponemos otro, y si se cuelga, uy, sí, 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 no, no, mandámelo, hemos tenido experiencia, si se cuelga, ¿te acordás? Yo eso había pedido, la voz, cuenta, que me la manden por analógico, la voz, la voz de Chano, mandámelo por analógico, no quiero saber, de no tener un canal que viene por analógico, viste, ahora ya no lo uso, pero bueno, cuando grabamos el show en vivo, que se colgó la consola un rato antes, y se colgó la consola, y se colgó la consola, o sea, no se clavó mal, el rato estaba la consola abierta, con el distribuidor de acá hablando en inglés, no, yo me empecé a preocupar cuando, cuando, escuché, ¿hasta fue antes del show? Un rato, ya la gente está entrando, no, no, pero no llegamos a probar, porque yo estaba poniendo el label en los canales, ni siquiera estaba, porque, ¿qué hiciste? Y se colgó y, ¿qué hiciste? Lo primero que me imagino, ¿qué hiciste? No, estaba poniendo el nombre a los canales, o sea, ni siquiera había tocado una perilla, ¿entendés? Y se clavó, y, y me empecé a preocupar cuando el distribuidor estaba con el servicio técnico en Estados Unidos, hablando por teléfono, y el distribuidor dice, ¿cómo que nunca les había pasado esto? No, porque, esa situación, que no funciona a una consola abierta, con el tipo hablando en inglés, tratando de solucionar, nosotros diciendo, traigan otra consola ya, bueno, por más que arreglen esta, no, claro, no va, se clava en medio del show, ¿qué hacemos? Y estamos, terminamos haciendo la prueba, con la gente, con la gente, un check line, ni siquiera pruebas, claro, que ando que llegue, y después cuando empezó, Edu ahí con los pre, acomodando todo y, ¿y cómo la descolgaron? ¿Simplemente reiniciándola? no, no, se cambió la consola, tuvimos que cambiar la consola, una consola que tenía menos entradas, tuvimos que checar las entradas, no, otro rack, claro, todo, todo, a la mierda, que estrés todo, sí, por eso te digo, estaba la gente y estábamos en el escenario, o sea, por rack sí me refiero a ese stagebox, se hubo que cambiar el stagebox, porque era otro, no, se recableron todo, sí, fue una locura, salió, funcionó, ¿qué banda era? ¿se puede decir? ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Cómo es? Salta la banca, Salta la banca, y entonces, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo, qué cosas hay en un show en vivo que antes no, digamos, con el tema de los armados, de las consolas, las premezclas que se hacen, o sea, es que antes no, bueno, mucha gente, yo la verdad que prefiero, mucha gente labura con snapshots y todo en sí, creo que eso, yo la verdad que es lo único que no trancé, por ahora, necesito como, como, como tener, y los fighters, ¿no? este, me insiste, me viene insistiendo, estamos, viste, está Kana, Kana San Martín, y él viene insistiendo que, es un capo total, Kana San Divino, aparte, es realmente una persona, sí, además tienes, comparte un montón de info, no, aparte es un animal, es un genio total, es brillante, guacho, pero me viene, tenés que mezclar con LV1, tenés que mezclar, yo necesito fighters, genial, soy un señor grande, viste, da más fighters, ¿qué sería la LV1? La LV1 es, este, la consola de waves, digamos, o sea, y tiene un audio increíble, porque son todos pre de Digico, viste, y está buenísimo, mezclás todo con plugins, adentro de una computadora, básicamente, es lo más parecido a mezclar en vivo con Pro Tools, de alguna manera, pero, y yo sigo pidiendo consola, viste, uso plugins, porque uso una plaqueta de waves, una placa, una placa de waves, y salgo, y a un servidor de waves, un grid, este, y uso el SuperRack en la compo, y tengo cosas insertadas en algunos canales, la batería de casi todas es waves, y este, tengo los channels trip de CLA, y todo eso, este, el, el mix hub, el CLA mix hub, porque me gusta mucho la extorsioncita esa que tiene, viste que el primer, el mic, en realidad es una extorsión, no es, este, y le das un poquitito así, y te da como, igual, bueno, esa es una diferencia entre vivo y estudio, laburar mucho con texturas en vivo, no, no funciona mucho, pero, algunas cositas, si funciona, este, y, digamos, la diferencia con, con respecto a, a lo de antes, es eso, o sea, tenés más herramientas, antes era impensado, por ahí, mezclar con, con planes, por latencia, por complicación, ahora, mete una placa en la consola, conecta un cable de red a la compu, abre el programa, y ya está todo andando, claro, este, encima, hoy en día, como, hay tantas pistas, y hay, tantas sincros, que de un nable, sale al video, sale a todo, como, ahí me da un poco de pánico, de como, no tener tanto control, sobre todo, esa sincros, que está sucediendo, pero, claro, yo, a mí me da un poco, yo me niego, a usar, este, Sempty, y Snapshots, porque también, de alguna manera, creo que es la parte artística, también, viste, de que cuando, algún día, necesito tener, no sé, necesito tener control, sobre el show, viste, hay días que un músico, por ahí, nos está pasando su mejor día, y, y bueno, escondés un poquito, y los cuidás, viste, o sea, nuestro trabajo es ese, cuidarlo, así que, este, tengo una anécdota muy graciosa, no voy a dar nombres, pero me imagino, que todo el mundo se me imagina quién es, este, en un show, en un conocido, ven, de la ciudad de Buenos Aires, este, nada, el artista no estaba teniendo un buen día, entonces, viste, de alguna manera, hacés que la gente cree que lo está escuchando, bueno, aparte, la gente cantaba todas las canciones, entonces, este, los cuidás, viste, y, y termina el show, y entra la madre, y dice, ¿dónde está el sinvergüenza del sonista, que hizo que la voz de mi hijo no se escuche? Me mató, me mató, y bueno, y tenés que explicarle, no, y al otro día, el artista no estaba teniendo un buen día, y puse la voz del artista al palo, y entra, la madre al camarín, esto es real, y entra la madre al camarín, y lo mira, y dice, ¿qué día tuvimos hoy, nene? ¿La madre iba a todos los shows? Sí, no sé si a todos, pero justo en esos dos estábamos, o sea, me parece que la función de uno también es esa, viste, es cuidar al artista, y que a mí no me importa que la gente piense, ¿qué hijo de puta es el sonista que hace que la voz no se escuche? Y por ahí no tiene un buen día, chabón, claro, igual ahora hay auto-tune y un montón de cosas, pero por ahí emocionalmente no está, qué sé yo, o el violero, o el bajista, entonces, viste, qué sé yo, por ahí a veces haces que se escuche el bajo, pero que sea una sensación, que escuche todo lo que está tocando, viste, a veces también, digo, ¿no? en cualquier banda, o sea, son seres humanos, están sujetos a tener buenos días, a tener malos días, a no haber dormido, a tener problemas en la casa, hay tipos que no se equivocan nunca, y hay tipos que son como más irregulares, pero tienen toda la onda del mundo, o sea, no, no es que lo estoy criticando, no tiene nada de malo. No, obvio, más que con la voz es algo que es bastante frágil, que a nada está resfriado y está cantando como el horto, punto. Este, y, pero bueno, también la ventaja es esa con respecto a lo que había antes, o sea, antes había consolas, cuando yo dejé de hacer vivo, había consolas digitales y todo, pero, pero, hoy, hoy, estoy usando un Universal Audio para procesar el estéreo, ¿no? como para masterizar la salida de la consola, una, una polo, este, y después uso los plugins de Waves para en algunos canales, y trato de tener siempre la misma consola, entonces cargo mi escena, abro mis plugins de Waves, y abro mi cadena de Universal Audio, y casi, ya está, o sea, está la banda sonando, ajusto un poquitito, porque a veces la batería no es la misma, o porque cuando viajamos al interior vamos sin backline, este, o con un backline reducido, pero tengo que ajustar para el sistema, para el momento y tal, y ya está, o sea, es mucho más práctico, más rápido, no sé, pero bueno. Genial, y, ¿alguna anécdota de terror en el estudio? como alguien, no, para ir sin decir nombres, pero alguna cosa que alguien se haya desubicado mucho, o algo bizarro que haya sucedido. Ah, bizarro es todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero, de ganada entró un unicornio rosa al estudio. No, como bizarro me acuerdo una, porque me había olvidado y hace poco me lo crucé al pibe, y me dijo que nunca se olvidó de mí, que nunca se pudo olvidar de mi cara. Una banda, yo no grababa trasnoche, ¿viste? Nunca, casi nunca trasnoche. Dos veces en mi vida. Y me acuerdo que una vez en Del Cielito, no me acuerdo por qué, había una trasnoche, y, y me tocó a mí, porque la cubría por más de la trasnoche, no sé qué, ni ya ni me acuerdo, pasaron, no sé, 15 años, más de 15 años. Y no la pudo hacer la trasnoche, y bueno, me cayó a mí. Entonces, 4 de la mañana, 5 de la mañana, viene y me dice, bueno, ahora vamos a grabar unos ruidos de monos. Y yo traté de mantener la compostura, como siempre, ¿viste? No, le vas a poner una cara de horta, y se ve que la puse, la puse cara rara, no sé. Son las 4 de la mañana. Y hace muy poco tiempo, me lo puse al pibe, ¿te acordás? Yo soy de la banda. Sí, claro, pero ¿cómo andás? Nunca me dice, perdóname, nunca me voy a olvidar de tu cara, cuando te dijimos que íbamos a grabar gritos de monos a las 5 de la mañana. Qué fenómeno. Qué crack. Pero no, después, así como bizarro, no, o algo de, no, la verdad es que uno siempre trata de tenerla mejor, porque bueno, el artista, es el momento del artista, ¿no? O sea, uno acompaña, ¿no? Pero es el mejor, pero como tenso me pasó, sí, por ahí, que ahora que estoy más grande, y como que ya hay cosas que no, no te olvidó la falta de respeto. Y antes por ahí, la dejás pasar porque lo más importante es el artista, porque no lo vas a pulir, y me pasó de parar el carro a una artista, por una falta de respeto, decirle, mira, me está faltando respeto, y está todo bien, pero no tenés por qué faltarme el respeto. O sea, yo aguanto todas las locuras, todo ese día, vengo aguantando, no aguantando, pero, acompañando a todas las locuras, pero no me falta ese respeto. Entonces, este, pasó eso. Después me sentí una culpa increíble, porque, y, pero, somos personas, ¿no? Claro, después sentí una culpa increíble, es más, me quedé, o sea, no voy a contar nada de esto, no, no viene a caso. Pero, este, pero es lo único, así como, de momento de tensión, que todo es eso, pero, porque el estudio tiene que ser una fiesta y tal, y, y la verdad que es como te digo, nosotros como, como, como ingenieros y artistas, que somos también, ¿no? Porque uno pone su, hay una, una faceta muy artística en lo que hacemos, también, aunque no parezca, aunque mucha gente lo reconozca, y, y la verdad que uno siempre acompaña, ¿viste? Pero, pero hay cosas que no tienen por qué, no tienen por qué suceder, ¿viste? Después esta persona me pidió disculpas y todo, me dijo, no, perdoná, no me di cuenta, que, claro, le estaba faltando el respeto, pero, viste, me aguanté una, aguanté la otra, y dije, flaco, ya estaba, estaba un poco de estrellita por acá, y, bueno, justo ayer, Paco Urobrí, nos contaba de que, una vez, me entraron al estudio, que, un chabón calzado, que quería que le devolvieran los, las cintas, las cintas, fue de vía plata al estudio, y cayó con un fierro loco, wow, ¿por dónde te puede encontrar la gente a vos? ¿Por dónde me puede encontrar? Mira, lo más activo, hoy es Instagram, ¿no? El que es, mi Instagram es, arroba, edu, sí, lo vamos a dejar linkeado, guión bajo, guión bajo, Pereira con Y, este, doble guión bajo, porque no, ya sabía que alguien con un solo guión, ya no estaba, este, ¿y tenés planeado algún workshop, seminario pronto? No, no, estábamos viendo ahí algo, con la gente que se siente, no, que yo, que estamos, che, hagamos algo, y, y quedo ahí, y quedo ahí, o sea, va a salir en algún momento, pero, sí, sí, por lo pronto, lo que pasa es que los workshops, a mí me encantan, están buenísimos, pero, es, llevo un montón de energía, y aparte, tengo que disfrutar, o sea, viste que hay gente que hace workshops compulsivamente, digamos, de alguna manera, como, ya, como, como un laburo, como un laburo y tal, y yo la verdad que lo tengo que disfrutar, porque si no lo disfrutás vos, es imposible lo disfrute de la gente, y me había pasado que un año hice tres o cuatro, y, y en el último me sentí como repitiéndome demasiado, y, y no aburriéndome, pero como que me costó llevarlo a llegar, viste, porque siempre me terminé enganchando, claro, pero, viste, en un momento, en un momento en el medio fue como que, uy, faltan como cuatro horas, vamos a la pila, y le puse pila y salí mal antes, estuvo re bueno, pero, sí, me encontré mirando el reloj, en un momento, viste, claro, cuando normalmente, arrancaba a las diez de la mañana, y se me hacían las nueve de la noche, me ha pasado, uy, son las nueve de la noche, tengo que terminar, ¿me entendés? Y cuando, en un momento, me encontré mirando el reloj, dije, quizás, ¿por qué miro el reloj? ¿me entendés? Sí, no, no, algo está pasando, entonces como que dije, va, voy a parar un tiempo hasta que recupere, reencontrarme con el deseo de hacerlo, ¿viste? Sí, y algún consejo que le puedas dar a alguien que está recién empezando en la producción, mezcla, o en sonido en general. No, ya lo dije, o sea, que no se concentren en lo que hace tal o cual, que busquen su, porque en definitiva, hoy por hoy, las herramientas que tenemos son todas las mismas, vos, yo, y Hernán, mezclamos, tenemos todos los mismos plugins, más o menos, usamos todos los Pro Tools, cada uno tendrá su diferente set de monitores, pero hoy por hoy es bastante, no sé si es accesible a nivel económico, pero sí tenés la posibilidad de, tenés la posibilidad económica de tener un par de monitores buenos, que hace muchos años era imposible, hace algunos años era imposible, entonces es como que todos más o menos tenemos las mismas herramientas, entonces que no se concentren las herramientas, y que no se concentren en, hoy yo lo que veo es que la música está como muy, todos buscan hacer lo mismo, sonar igual, o sea, siempre nos pasó, yo dije, hoy mirábamos a los referentes de afuera, tratando de encontrar ciertos sonidos, pero hoy por hoy está como más marcado eso, ¿viste? Las cantantes cantan todas igual, y eso es lo que pasa, que te meten en un mar de gente que hace exactamente lo mismo, y no te distingue, y los que terminan, de alguna manera, iba a decir pegando, pero no es necesario pegarla, pero sobresaliendo, son los que hacen algo distinto, entonces que no se concentren, está bien tener un sonido, una estética, ir atrás de una estética, y tal, y yo, pero que se concentren en eso, en hacerla de uno, que definitivamente, con los años la destreza técnica la adquirís, lo que no vas, y lo que te distingue de los demás es tu gusto, claro, entonces, es lo más importante, es lo más importante, o sea, como consejo es eso, está bien técnicamente ver qué hace tal o cual, o qué usa tal o cual, pero aplicarlo a lo de uno, y decís, bueno, a ver, ¿cómo puedo incorporar esto en mi workflow? o funciona para mí, o no funciona para mí, es eso, ser fiel a uno mismo, parece una autoayuda, pero es así, es así, tal cual, así que, bueno, súper agradecido, un placer, un montón de información, un montón de cosas lindas, así que, y todo lo que quedó afuera, vamos a hacer un capítulo 2, por favor, hagámoslo, sí, porque la verdad estuvo súper entretenido, y nada, la había mencionado justo antes de empezar a grabar, pero hay un montón de seminarios, workshops, charlas de él en YouTube, vayan a verlas, porque son súper interesantes, y hay algo que quiero remarcar, que está muy bueno que lo decís, cada vez que arrancás las entrevistas, a los workshops, que sí, hay muchas cosas que hay, que la gente por ahí ya lo sabe, pero siempre está bueno volver, y escuchar a veces las perspectivas de otra persona, que te hace bajar una datita, que es como lo que vos dijiste de Jeff Emery, que empezar a mezclar la canción desde el principio, viste, con esta cosa que vos dices, claro, me pasó con los workshops y todo eso, las dos primeras horas, yo les llamo a poner los patitos en línea, viste, porque, ¿qué pasa? Hay muchos recursos online hoy en día, y te confunde, o sea, antes estábamos como locos buscando, información, tengo un primo que trajo una fotocopia de Estados Unidos, y cuando llegaba esa fotocopia, era todo una mancha gris, y era lo único, uh, mirá acá dicen que el micrófono para grabar un contrabajo, se pone así, qué sé yo, viste, y ahora, podés ver a Chris Lohr, a Brauer, a, no sé, a John Méndez, a quien quieras, mezclando, viendo sus técnicas, pero llega un punto donde tanta info te confunde, ¿entendés? Entonces, este, yo las dos primeras horas de todos mis workshops, digamos, sí, alinear los patitos, y a veces, durante dos horas van a escuchar un montón de cosas, este, que quizás ya lo saben, pero que, les voy a dar como mi visión de las cosas, para que entiendan las ocho horas que van a ir después, ¿entendés? Y una de las primeras cosas que les digo, les digo, antes de agarrar un plugin, este, hagan balance con faders, o sea, agarren los faders, y hagan una pasadita tratando de acomodar todo, que hay cosas, partes que van a funcionar, partes que no, pero no importa, que sea como un promedio, y flashean, o sea, y fíjate que es re básico, pero, y funciona muy bien, y después el lunes, el bol se ha esforzado, y el lunes me dicen, che, este, ¿sabés que? Empecé a hacer balance con faders, y en una hora ya la mezclita suena, y nunca me había pasado, y bueno, ese es el flash, ¿viste? Entonces, este, es como que, es como que vos decís, es como que uno, uno, vos cada vez lo logras, a veces, ¿no? Desde la visión de uno, ordenar las ideas, ¿viste? Sí, 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 tal cual, es la que va. Así que bueno, súper agradecido, de vuelta, te invito a vos que estás mirando, que dejes comentarios, que nos digas lo que quieras abajo, y acompañarnos en el próximo capítulo, de Segundos Armónicos.